Soberano de Tebas Aquí llegamos dos que como un camino miramos con los ojos de solo uno Esta forma de andar, con guía, es la que cuadra a los ciegos ¿Qué de nuevo, anciano Tiresias? Ya te lo explicaré Y cree lo que te diga el adivino Nunca me aparté de tu consejo, hasta hoy al menos Por ello rectamente has guiado la nave del Estado Mi experiencia puede atestiguar que tu ayuda me ha sido provechosa Pues bien, piensa ahora que has llegado a un momento crucial de tu destino ¿Qué pasa? Tus palabras me hacen temblar Lo sabrás al oír las señales que sé por mi arte Estaba yo sentado en el lugar en que desde antiguo inspecciono las aves Lugar de reunión de toda clase de pájaros Cuando de pronto Oí una hasta entonces nunca oído rumor de aves Tú eres Genéticos gritos ininteligibles Me di cuenta que unos a otros serían Eso fue lo que deduje de sus estrepitosos aleteos Pues bien, es el caso que la ciudad está enferma de unos males acarreados por tu voluntad Nuestros hogares están llenos todos de la comida que pájaros y perros han hallado en el desgraciado hijo de divo caído en combate Y los dioses ya no aceptan las súplicas que acompañan al sacrificio Cede pues al muerto No te ensañes en quien tuvo ya su fin ¿Qué clase de proezas rematar un muerto? Pensando en tu bien te digo ¿Qué cosa dulce es aprender de quien bien te aconsejan tu provecho? Todos busquéis con vuestras flechas a este hombre Ni vosotros los adivinos dejéis de atacarme con vuestra arte En cuanto tíanse no tiresias Pienso que usas infames palabras contra mí para servir tu avaricia ¿No sabes en qué medida la mayor riqueza es tener juicio? La medida justa En prudencia es la mayor ruina Sin embargo tú Estás lleno de esa enfermedad No quiero responder mal al adivino ¡Más me respondes! Cuando dices que lo que vaticino yo no es cierto Sucede que la familia toda de los adivinos es muy amante del dinero ¿Y qué gusta la de los tiranos de riquezas malganadas? ¿Sabes que lo que estás diciendo se lo dices a tu jefe? ¡Lo sé! Gracias a mí mantienes a salvo la ciudad Tú eres un sagaz favorero Pero te gusta la injusticia No obligarás a decir lo que ni el pensamiento debe mover Pues muévelo Con tal de que no hables por amor de tu interés Por la parte que te toca Creo que así será Bien Pero has de saber Que mis decisiones no pueden comprarse Bien está Pero sepas tú Que no va a dar muchas vueltas el sol Sin que de tus entrañas des un muerto En compensación por todos los que has enviado ahí abajo Y por la vida que indecorosamente has encerrado en una tumba Mientras tienes aquí a un muerto Al que privas de su derecho De ofrendas y teadosos ritos Por ello Destructoras y leignativas Te acechan ya las divinidades mortíferas Y ve reflexionando A ver si hablo por dinero Porque dentro de poco tiempo Se oirán en tu casa Quemidos de hombres y de mujeres Y se agitarán de enemistar a ciudades Lleva a la casa La hija Desahogue este suporre a la contra gente más pobre Que aprenda a cimentar su lengua con más calma Y a pensar mejor de lo que piensa ahora Se ha marchado dejándonos terribles vaticinios Y sabemos que nunca habré dicho para la ciudad nada Que no fuera cierto